Este viernes se desarrollaron los actos centrales por el centésimo décimo aniversario de la Ciudad de América. En la Plaza Colón se llevó a cabo el acto oficial con la presencia del Intendente Municipal Sergio Buil, funcionarios, concejales, el diputado Abel Buil y diversos referentes institucionales a nivel local. La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Nora de Lucía, llegó a América pasada la hora 13 de este viernes, inaugurándose formalmente el edificio del Jardín 907. El nuevo edificio está compuesto de tres salas, cocina, dirección, baño para discapacitados, dos baños para niños y niñas y el Zoom. Los actos luego se trasladaron al Cineteatro de América, donde se procedió a la entrega de netbook a alumnos de primeros años de todas las escuelas primarias públicas y privadas de América. En la noche de este viernes, en el Cineteatro de América, se ofrece una exposición fotográfica en homenaje a Lito Rodríguez y este sábado a las 21.30 se va a llevar a cabo el espectáculo central del 110 aniversario de América con la actuación de Opus 4.